Siento porque siempre pasa igual, en Huelma aquí todo se dedica, y piensan que uno sale en carnaval para insultar a un feo o marica. El huelmense con un cerdo bien navita para tenerlo de mascota y sacarlo de paseo por el centro comercial abierto de nuestro pueblo. También hemos modificado nuestro hábito. El huelmense no come, el huelmense se infla en la ruta de la tapa. Ni tampoco ahora. Aprovecha la feria del stock para renovar dos veces su armario. Para cambio de tipo y disfraces, nuestra siguiente es Chirigota al adulto. Una de las agrupaciones con maños de este escenario. Estos chirigoteros hace tiempo que cambiaron la forma por el fondo. Perdieron la forma y encontraron el fondo. Huyen del carnaval profesional, de disfraz elaborado, grandes escenarios. Huyen del postureo y la pomposidad. Estos chirigoteros buscan el carnaval de la calle, el carnaval golfo, el carnaval del pueblo. Buscarse el disfraz de última hora, echándose de retales de poca vergüenza cosido con el hilo de la ironía. El carnaval humilde, el verdadero carnaval. Muchos de sus componentes empezaron antes en la modalidad infantil y en alguna otra agrupación, uniéndose como grupo allá por 2003. Justo ese año iniciaron su andadura por nuestro carnaval con la Chirigota, donde se pone una buena corrida que se quita el fútbol y el actor. Al año siguiente se hicieron llamar la fina hierba. Y fue precisamente a raíz de aquí cuando la gente entendió que daba igual nombre que se pusiera, porque se le recordaría por un nombre totalmente al de su Chirigota. Por ejemplo, en 2005 no quedó nada de los amantes vanguardistas de don Manuel Fraga. Eran los legionarios. En 2006 los que se libraron de la mini por tener los pies planos se quedaron en sus casas. Todo el mundo lo recuerda por aquella mezcla tan rara que hicieron de basureros, buzos, playeros. Al año siguiente, en 2007, perdón por retraso, pero venimos chobarros, nos acordamos del Belén y del niño de la rubia del niño Jesús. Tras su descanso en 2008, volvió en 2009 con menuda noche aquella que pasamos. Y lamentablemente para algunos, esta Chirigota no la recuerdan ni las grabaciones que hace Manolo. En 2010 vinieron como los super huelmas. De esta actuación lo único que quieren olvidar es aquel cartel que salían todos españoles menores. Un año después, en 2011, los no sean mentirosos, que yo no te he dicho nada, que confianza a todo el mundo los vea como los locos del carnaval. Pero llegó el 2012, contándole a las verdes más conocidas como los aceituneros, e incluso el año pasado, quienes tuvieron con nosotros las mujeres octogenarias. Quedando claro que esta Chirigota no tenía ningún miedo de lucir tipo. Vamos a ver con qué nos sorprenden hoy, ya que vienen con el nombre de tu mujer metier en un pedestal. Eso sí, quienes vienen con la siguiente red, mi indicación. Por favor, repetid conmigo. Queremos trabajo, queremos trabajo, queremos trabajo, queremos trabajo. Te lo he dicho, tu mujer no tiene un pedestal. ¿Alguien está pidiendo dinero? Pidiendo dinero, pidiendo dinero, pidiendo dinero, pidiendo dinero, pidiendo dinero. En vez de estar en la cocina de carne, parece que estoy en el dinero. Esto es increíble. ¿Hay tanta gente ahí? ¿Hay tanta gente? ¿Hay tanta gente? Hay tantas gente niñas en Ruiz Caila. Necesito que vengan a estar más graciosos. Lás más graciosos para mí. Y el papito, ahí, ahí, su abenito. El papito, el papito, el papito, el papito. El papito, el papito, el papito. El papito, el papito. El papito, el papito, el papito, el papito. ¿Están listos? Ahora ya tengo trabajo para abajo. Toma en base. ¡Estamos listos! 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 ¡Un, dos, tres! Si ya no sé ya, que de aquí se abierta, pero no traigáis más perejil que más de cosquillas en la bragueta. Yo no doy dinero, si es lo que hago, que los discos duros los tengo pa' pagar las botellas. Y se por ahí, no traigáis más perejil. Y se por ahí, no traigáis más perejil. Y el hombre me dijo, ayúdame, sándome un poquito, a ver si ya se olvidan lo que a mí me encuentran un trabajito. Pero que yo saqué, ya es una alegría, que tenemos dos coches y que me toquen la lotería. Niño en tres milagros y el tío se volvió loco. Y desde ese mismo día, el vuelo a tener mojado loco. Si quieres pedir, no caigáis más perejil. Si quieres pedir, no caigáis más perejil. Aunque si le doy trabajo, queda mi amigo, el Pedro Xochis. Ese no tiene trabajo, ya lo que tiene, no es sobre dos. Lo de tres campaneros, en la carpintería, también para sin jugar, lo carnavalo y las compradías. A lo que haga falta, cuenta con el que me pierdo. Lo ha dejado en España, sino el trabajo lo tiene menos. Si quieres pedir, no caigáis más perejil. Si quieres pedir, no caigáis más perejil. Mira, mira! Si quieres pedir, no caigáis más perejil. Si quieres pedir, ¡y se volvió! Bueno, vamos a cantarle un paso doble a toda la injusticia que hay en el mundo. Sobre todo vosotros, cuando estáis cociendo polifros y me dejáis en la cocina. Esa es la injusticia. Sácame al patio luz, me salió a la boca. Muy buen acto. 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 Tenlo la buena. Esta es suerte. Si es usted un delincuente. Aquí está nuestra justicia. Tenlo la buena. Puede robar y matar. Quien la hace no la paga. No hay por qué pasar por casa. Aproveche la ventaja. Desde el código penal. Si es terrorista, asesino, violador, tiene el encuento por ser un buen cliente. Europa ha dicho, lo ha dado, sin a valor. Pague por uno, pero puede malamente. Cuando abandone sobre él en la misión. Tendremos una sorpresa en su honor. Ver a la vínima rota de dolor. Mientras te sale brillando. Al ciudadano de confort. No hay justicia aquí. Si tiene ilusión. Puede caberir. Justicia de dolor. Y un poco a ti. Y calla de la boca. Pero político la no. Que no roba todo. Tiene su promoción. Toca lo que quiera. Que la justicia quiera. Y si miras de reojos de casa. Los ojos pa' que. No vean. No. 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 A ver si. Se va agarrar bien. Parque de chico. No, en este lado. Venga el peste abajo. Venga el pep. Pa'i. Alcalde, seiscientos trabajos nuevos, alcalde que gran odio, seiscientos puertos, que contentas la afición, te sentirás satisfecho, por tu trabajo bien hecho, eres un mes y sacas de yo, como un palomo mulchón. Seiscientos puertos, que logran embajar, todos tus fallos y tu buena petición, seiscientos puertos, que acaban de asegurar, seiscientos votos en las próximas lecciones, quita jornada de palo para mí, no hay supuesto de trabajo, aunque sí, puede ser lo que venga para hoy, pero el sábado es para mañana. 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 Sí, no pueden confundir con el cañón. Con otro, con otro. Tenemos en cuenta una nadadora que se juntó campeona nuestra niña en el monte. Aunque ella viva en Santa Coloma, no verá más o más o más, pues la cabra tira el monte Mireia gana las competiciones, tiene medallas de oro, plata y goce Que ha decidido a ritmos conjuntos, que ella tiene más medallas que Juanito y Fermín juntos Mireia se parece a nuestro alcalde pichón, alcalde campeón de natación Pichón es plena mucho todos los días para la próxima viziana Porque lo único que hace es carabinada, 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 carabinada Los Mariano Rajoy es igualito que Carlos Marguiñano Cuando el Peretti al final le ve que va Este año somos cinco chirigotas, cada una con sus cobras pa' cantarse a la gente En el batalle llegue con los espaciles, las cosas no incompatibles A los muli y a los verdes Pero a los baños nada no a los cojas Ni siquiera que venga una de locas Te juro que viene muy preparado pa' cantarle a todos Werma Las maletas que le han dedicado Llevan un par de veces sin parar de investigar Las cosas que a quien vuelva gustarán Mirando en el Facebook devuelvense viendo fotos una a una Pues como mire en el Facebook seguramente ganta cachuna Los Mariano Rajoy es igualito que Carlos Marguiñano Cuando el Peretti al final le ve que va Las niñas de hoy en día que de pelote se ponen Un roma y coge enseñando toda la tela Con esas minitas patatas cortitas Dando enseñar a las chiquitas Parecen que son maestras Hace muy poco que se han inventado Unos pascaloncillos revelados Cuando vean a las niñas que hay ahora Yo me tengo que estar quieto porque yo seré cayota Por la calle de Werma una sieva se apontó Bailar mañana con el labellón Le dije mi curito más bonito Quien lo brillara con Perón La guía se dio la vuelta y resulta que era Pedro Guerrero Con Mariano Rajoy es igualito que Carlos Marguiñano Corona que trabajó el pericín al final le vencerá Tenemos en este grupo para a don Pantración Y ha sudado a San Pancratito. Yo fui el primero que hizo la empresa. Y yo lo que hizo la empresa fue España y el Ravio de Hacier. Prueba y ha probado el motericleto. Yo voy a ir el primero a respalde. No voy a ir porque... Espéralo. Espéralo, si es pintura, no es cañola. Yo me cañuelo en las cosas que a mí me he. No vas a entrar con él. La tercera de la cocina no va a faltar. Entonces ya, por evolucionar, me damos a uno que fue otra mano que fue hecho. Aunque parezca parecido que lleva sus dos pilichas. No, no. Pero eso también es que lo han chupado. Es que lo ha hecho. Bueno, primero que llevo a este que es favorito. Y ya con este, ya estarán a ganar. Como tú le pones. Yo lo he dicho en más carros de la piscina. Bueno. Lleva a pasar a un porcundir. Vamos, que hay lo que hay. Vamos. Nosotros aquí no nos gusta aplaudir. Nosotros aquí no nos gusta jugar. Por favor. Ya que estamos. ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho bien? Nada, vosotros tampoco. ¿Lo ha hecho bien, sí o no? Sí. ¿Lo ha hecho un poco así eso? Hace frío afuera. Aquí también. Hace frío. En la tienda de los chinos estaba yo puesto en un estante. Ahí, 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 ahí. Junto al gato que hacía así. Y en frente de mí, braga y tirante. Y una mujer preguntó. Pero sí. ¿A cómo va el santo que haciente? Destinación a la puerta. Daba que me llevo a su casa. Y en la cocina me he metido. En cada fritura estoy lleno de friki, un lugar escurrido, me gusta mi tico duro y encima empezó a decir a la que en casa no parte el dinero, tico duro pa' ti, pa' que no parte el trabajo, aquí tiene fe, y dedica a la mujer Que yo soy San Paclacio, no lo lorba, no lo adevide Que yo soy San Paclacio, no lo lorba, no lo adevide Si quieres trabajo, pídele a tu normal, que es la que manda en lo del bar Cuando ella te selle en la cantilla del bar, verás que pronto te coloca el pichón A la gente del bar, una vez tú, una vez tú Un rato de infierno y el verano, lavando tu buro, la vez tú, la vez tú, así, así, la vez tú Ahora que, ahora como inventamos, ahora como inventamos Pille, la de acá, no te lo vienes tú, de aquí no viene nadie, de aquí no viene nadie Que viene los hermanos Que viene los hermanos Esto lo estoy borrando bien ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos! 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 Aplausos que no sepan las danzas que no alcanzan mal y me abellan las gambas que no ven nada de nada que no soy chapa, gracia, que no soy chapa mirando al Facebook mirando al Facebook mirando al Facebook en el Facebook sale todo bueno fotos de castillo y fotos de la iglesia atamos al camiño la piedad de Pequino también son fotos de camisa y trate pueden encontrar fotos de Lolita y sus manualidades pero lo que nunca puede pasar en las fotos del mar abrazando a la luna cuando la veo no sé lo que soy cuando la veo no sé lo que soy si vuelve yo vuelve ser si vuelve yo vuelve ser se mató mi cerveza y después a la edad que ha cumplido que estoy yo ¡ai bien! pero que es una energía el camión de la basura se separa el frente mío A cose, cose, dello Gole, gole, gole Gole, 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 gole Vamos a bailar el twist, el twist se baila así, con una mano arriba y otra mano, guiándole alejía al perejil. Vamos a bailar el twist, el twist se baila así, con una mano arriba y otra mano, guiándole alejía al perejil. Vamos a bailar el twist, el twist se baila así, con una mano arriba y otra mano, guiándole alejía al perejil. Vamos a bailar el twist, el twist se baila así, con una mano arriba y otra mano, guiándole alejía al perejil. Hay que valorar, Jesús va a cantar, intenta mi tiempo el advertir un gran, que no hace olvidar, que no pase mal, y decir también trajo y es un román. Vamos a bailar el carnaval, no es saber cantar, es hacer reír, morirse a carcazar, por eso déjense de rollo, que vengo a pasar un buen rato, yo cada febrero. Gracias. 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 Gracias.